Hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris Con Skyrim y estamos, bueno estamos yendo por aquí para ver si podemos conseguir las Las estas que nos faltan, el agua que nos falta para poder entrar a no se donde o no se que pollas No hombre, sea donde tenemos que ir, tenemos que coger agua para entrar al Sacto Santorum Y poder enfrentarnos supongo que al hermano del Falmer, bueno Falmer o elfo de las nieves ¿Por qué esta pausa tan dramática? Pues ni idea pero ha quedado bien Venga vamos para allá, supongo que tendré que meter el Torbellino ¿Dónde está el Torbellino? Torbellino Arrollador Primero vamos a gastarnos todo, porque al fin y al cabo es gastarlo a lo tonto Ahí lo llevas Y si nos ven, pues mira eso que nos llevamos ¡Hostia! ¿Y tú quién coño eres? Gigante de escarcha What the fuck Toma Un gigante de escarcha, se puede ser más... ¿Raro? No me extraña que te extingas ¡Eres rarísimo! Gigante de escarcha Deo de gigante Modelo de perfección de amatista ¿Qué coño es esto? Modelo de perfección de amatista Me lo cojo, vamos O sea, sin miramientos, pero... What the fuck ¿Qué estás contando, Illo? ¿Hay más gigantes? Yo creo que aquí los enemigos spawnean, pero al cabo del tiempo O sea, en días, o años, o meses Y dependiendo de lo mucho que estés ahí o no estés Quiero decir, de si estás ahí mucho rato Por ejemplo, si en carrera blanca aparece un gigante en todo el medio Pues ese gigante no vuelve a aparecer ahí en su puta vida Pero oye Yo, por si acaso, por si acaso hay un troll de escarcha Porque siempre hay trolls de escarcha en sitios nevados Pero no me esperaba el gigante, fíjate Mira, allí tenemos que ir Perfecto Y después tenemos que irnos a dar la vuelta para allá ¡Perfecto! Vamos a ver una cosa, por favor Vale, estoy en el límite Y supongo Vale, mierda O sea Uno de los recipientes, otro de los recipientes Y aquí hay otro, pero No estoy seguro Vale No me digas Serana, por favor Cuéntame más Venga, hasta luego Estoy intentando ir lo más rápido posible Porque esto de que Es que es por la mañana, colega ¿Sabes? O sea A ver Vale Sí, vamos a esperar A que sea de noche Porque, tío Es que si no Me canso Me canso muchísimo aquí Tío, sin poder Tío, sin poder Tío, sin poder Joder En serio Adiós Me he pasado Hola ¿Hay alguien? ¿Alguien que me quiera matar? No Perfecto Venga, hasta luego Vamos a ir tranquilamente así Venga, así No sé He oído un ruido raro Y he dicho Uh Un rarito Todo Vale, vamos a ir a la ermita Tranquilamente Y cuando se haga de noche Pues ya se hará de noche Vale Hola Señor Espectro ¿Te llamo? Espectro ¿Te molesta que te llamo Espectro? Hola ¿Has encontrado la ermita de la resolución? Sí Gracias Ábremelo, anda Aluna, ábrete ese Sésamoito chungudo To crazy Venga Dale ahí Seguramente tengo que entrar por aquí, ¿verdad? Claro Sí, ¿verdad? Igual te deberías de callar un poco Pero bueno A ermita del saber Oh, puedo O sea, que tengo que estar haciendo esto Vale, me parece perfecto Oh, mirad las flechas Es como se coge en la ballesta Perfecto Hola Nada, solo venía por aquí Por joder Mayormente ¿Ahora dónde estoy? Estoy aquí, pero Estoy viendo una ¿Qué me estás comentando, negro? Ah, vale Para allá No hay nada Me estás tangando Pedazo de hijo Sí, ¿no? Igual quieres que me dé Otra cosa, ¿eh? Cabrón Eh, ¿te gusta a ti Que esté recto? Eh, maldito puto Vale, vamos a ver Si puedo hacer algo Que no sea Hacer el gilipollas Creo que puedo Conseguir no hacer el gilipollas Pero Todo depende Del juego No sé por qué Le he puesto el culo Al caballo Yo ¿Qué me estás comentando, negro? ¿Qué? ¿Dónde estoy, colega? ¿Dónde tengo que ir? Me estoy poniendo nervioso A ver Portal de la ermita Del saber Portal de la ermita Del saber Es ahí donde tengo que ir Vale Vamos a la ermita Del saber Y nos vamos a ir Hacia el otro punto Porque No tengo ni poderes De lo que está pasando aquí Y me voy para allá A la ermita Den por culo a todos Vale, ya es de noche Perfecto Muy bien Me alegro tanto Vale, vamos a ir tranquilamente Seguramente no pueda Subir eso Ni de coña Vamos Así que vamos a intentar Dar un garbeo Un voltio Un rodeo Como se suele llamar Si es que se puede Porque en este puto juego Solo hay un puto camino A recorrer No entiendo por qué Ah, vale Por aquí Bien Uh Vale, vamos por aquí Tranquilamente Creo que es el camino Que tomé antes O sea En el capítulo anterior Uh ¿Y esto era oro? Sí Vamos a extraer el oro Que alguno abra Alguno dirá ¿Por qué no los coges? Bueno, pues los cojo Y ya está Eh Para que no lo sepa Tienes que dar nueve picazos ¿Qué dices? Hija de puta Anda, me han dado un diamante Perfecto Hala, perfecto Hala Hala, mierda Y así me aseguro De que no haya ninguna Es que aquí ya he estado Es que ya he estado Jeje Vale O sea que para allá Perfecto Vamos para allá Tranquilamente Sin ningún tipo de Sin ningún tipo De mierdas Que nos hagan hacer Oh, Dios mío Van a matarnos No sé qué pretendía Decir con eso Pero oye Yo lo he dicho Joder Si está aquí al lado ¿Qué dices? Me cago Me cago Me cago Aquí Ah, son las siete y media O sea que a las siete y media A las siete De este juego Quiero decir No es que esté a las siete y media En la realidad Sí Seguramente quieren hablar de algo Pero Seguramente me hacen una pregunta ¿Te puedes callar pedazo de puta? Estoy haciendo esto por ti Por tu puta madre No por mí Oh Oh Es por aquí Oh Vale Sacar fuente Y me queda Irme a la mierda Porque otra cosa A ver Me queda ir hasta aquí Pero Uf Si me meto Por ejemplo Aquí Dirán algo En plan No, te tienes que volver O algo así Mira, esta es una mujer Es una draug Es una mujer draug Mira los dedos esqueléticos Pero ese esqueleto Tiene piel Yo creo que tiene piel Sí, tiene piel Tiene hasta la uñeca aquí Oh, sois piel Sois piel Bueno Pues a ver si El juego Se carga rápido Porque estoy un poquito Hasta la polla Joder Qué mal rollo Yuyo me está dando Joder Qué más me queda ¿Dónde tengo que ir ahora? Venga Hasta luego Entregar el éxito El éxito Al séptimo Estaba Señalando eso Ah, pues sí Tengo que venirme por aquí Sí Oye, que sí Que tengo que venirme aquí Ok No puedo Porque obviamente No estoy en posición de ello Pero Pero no Oye, una cosa Te me has bugueado Pedazo de mierda No tiene sentido O sea, no No tiene sentido Portal de Valle olvidado Aquí me falta una Obviamente Vale, voy a cortar Y cuando vea Lo que tengo que hacer Lo hago Vale, hasta ahora Vale, yo me supongo Que es para allá Porque aquí me pone esto Pero para allá Me pone de que Hay algo allí Así que voy a ir para allá Y que sea lo que Dios quiera Si no, pues oye Rectifico Que sea lo que DIN quiera Porque Othin es el rey Es el dios de la sabiduría El dios de Dios El padre de todos Que diga Y ese tendrá que saber Más que nadie Sí, seguramente sea para allí Pero Para allí Vale Sí, me explico bien Será para allá Pero claro Este juego está Está bien Está bien hecho Pues Esto Piedra lunar Esto Piedra lunar No me digas más Oh Vale, sí Es por aquí Pero fijo La pregunta es Estoy yendo bien No es por aquí No Vale, por aquí no he ido Voy a ver si Oh, pues sí Le he dado Oh Rondador nocturno Falmer Bueno, a ti Te lo has ganado Por chavalote ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Rondador nocturno Ébano Perfecto Falmer Míralo Era aquí donde Teníamos que ir Si alguien pregunta He estado desde La Donde Joder Me saldrá el nombre Desde donde He salido Antes O sea En la última Donde he cogido la jarra Simplemente he ido Hacia donde He ido en dirección Hacia donde Debería estar He dicho Bueno, que coño Voy para allá Y ya está No pasa nada Ay, que me meto en el agua Ahí Pero Vete para arriba Colega Esto está lleno de Falmer ¿Verdad? Oh no ¿De troll? What Para 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 98 Tío Joder La discreción Colega Vale Vamos a irnos por aquí Oh Están nerviosos Ah, mierda ¿Tú qué haces con La mierda esa? Payaso Te hundo la vida ¿En serio? Venga Ah, que están intentando esquivarlo Ahí le pillo, ¿no? ¿En serio? Venga Muérete De una puta vez Ahí te he pillado Cabrón Ahí te he pillado Que te he pillado Te he dicho Ay, mierda No, si Dar le he dado Le he dado Al cadáver Este va A por la otra Pero no lo voy a dejar Porque la otra Estaba más bien pendiente De A ver qué hace Mi jefe Porque soy su puto jefe A mí que nadie me diga nada Soy su jefe No, no, no Soy su jefe Voy a pillar Toda esta puta mierda ¿Eh? Porque Me dan buen dinero Por ellas La cosa es que Nuestro personaje Tiene Una cosa rara Que se llama Ser un tasador A ver Vamos a ver No tenía yo Una puta mierda De Falmer Encima Otar Y gemmo de Falmer Armadura 13 ¿Cuántas puedo ponerme De estas, colega? O sea A ver A ver A ver Para ti Cógelo No sé Me parece muy raro ¿Sabes? Pero bueno Ya para ti Venga, en serio ¿Dónde se va este? No le pillo ¿Pero qué pasa? Me pillan Ah, no Están demasiado lejos Para saber que Que he conjurado algo Mira Para ti Esta Exclusiva Para ti Uy, de los huevos Le he pillado Pero no Sí, pero no Ahí le pillo ¿No le pillo? ¿En serio? Joder Bueno, voy a subirme de nivel Ya que estoy Y voy a ver Que me puedo poner Magia Magia Y podría ponerme Discreación No Armadura ligera Una mano Dos manos Herrería Ah, necesito Más Ah Mierda Encantamiento Vaya, hombre Encantamientos Tractor de alma Los golpes mortales a criaturas Pero no a personas Atroman 5% de la alma de la víctima Y recargan el arma Comprendido Pues creo que voy a esperar Porque aún necesito subir Seis niveles De De herrería Y diréis ¿Para qué coño quieres subir tú La herrería? Pues para tener Armaduras De dragón Te mueves muy bien, eh Para ser un personaje De Bethesda Y este gilipollas Me da para ti Vamos a ver Compañero Vamos A ver Compañero Ahí Coño Este puto juego Que parece que tiene más Bugs que yo Y eso que yo tengo Bugs No, joder No tengo bugs No me jodas Eso sería un poco extraño De contar A mis hijos Que no tengo Pero oye Pero tío Que son Falmer Que los Falmer Te revientan Negra Que estos putos bichos Te hunden la vida Realmente no A una vampire Como Serana No la harían Ni mierda Pero igualmente Es que también Serana Es que es un poco Payasa Pero bueno Vale, vamos a seguir No hay más enemigos Vale No parece Por ahora Vaya Jamás esperaría una trampa Anda que no se notaba Colega Anda que no se notaba Voy a volver a Tienes que sacar Tienes que sacarle punta Todo Serana Ellos lo hacen Con su mejor intención ¿Sabes? Ponte tú a hacerlo No te jode Que es lo que siempre me jode De que la gente diga No, es que Yo lo haría mejor Pues hazlo No te jode O Este tío lo ha hecho muy mal Pues hazlo tú Si tan fácil te parece Hazlo tú Para ti Pues este Que está muerto No Hasta luego Se para el tiempo Para que le coja las cosas Oh, oh, oh Espérate, espérate Oh Un falmer Bugueado Y se acabó Su bugueación Se acabó su tortura Realmente le he hecho un favor Y quien diga lo contrario Miente Pero miente como una Puta Esta para ti Y esta Apunta ahí Porque es el único lugar Donde puede salir Vale Eso es gilipollas Ay, no, 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 no Lo echó de puta madre He dicho Pues a lo mejor Tirándole ahí Pues sí Al final ha sido ahí Me ha parecido correctísimo Todo ha salido a pedir A pedir de Rodex Hostia Palmenda 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 Mira que feliz estoy Serana Umf 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 Le he quitado la vida Con ese Umf Vale Vamos por acá Vaya No me esperaba yo una trampa aquí Que cosas Joder Es que se notan Se notan cuando son Trampas Y cuando no Siempre conjurad Antes O sea Cuando creáis que vais a tener una pelea Muchísimo antes O sea Muchísimo Muchísimo antes Como digáis Aquí tiene pinta de que va a haber bichos Así que mejor Ya Sí Ahora Uy ¿Hay alguien? Oh Hola Vaya Y se acabó ¿No? Estoy oculto Me encanta Estoy viendo a mi perro subir A lo mejor A lo mejor viene Y me Y me dice Dame cariño Y lo dice Por aquí Puede ser Es que Ahora me 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 señala dos puntos Joder Siempre me acojono Con eso macho No hay nadie aquí What Un momento Voy a mirar el mapa Un momento Entrega el léxico Vale Tengo que Ponerme Bien Joder Tengo que ponerme Para allá Tengo que ir para allá Aquí tiene una pinta De que hay alguien Aquí no hay nadie Perfecto Esmeralda Perfecta Y el monano No Que le follen al El monano Quiero ver a estudiar Estoy oyendo Bichos Tío Lo que no sé Es donde Vamos a Vale Perfecto Vamos para allá Como eso Me Me jode a mi O sea Descubre Descubre donde estoy Estoy oyendo cosas Tío Y me están poniendo De mala hostia Es por aquí Por donde tengo que ir ¿Verdad? Si Tendré que venirme por aquí Perfecto O sea El camino más largo Siempre es el correcto Y Que te vas a morir Adiós Madre mía Así no No gano para loot Para quien no sepa Que sean los loot Los loot Es cuando Matas a alguien Y te dropean cosas Es el equipo Que te Que te puede soltar Venga Hasta luego A ver Estudio Te jode Los dos en el brazo Es que tengo Una puntería ¿Aonde vas tú? Arma de Dios Te pillé Y se va Es que se largan Tío Es que me Me Puta Este está como Sneaky Sneaky En plan Eh Hostia Pues me he pasado Eh Supongo que Ahí No te muevas Gracias Ahora viene a por mí Ah pues no Ah pues sí Sí o no Puto bicho Aclárate Una puta vez Mira Vaya yendo Poco a poco Ah Vale Es el que se ha caído Antes Genial Oye Compruebame esta Ahí Solo digo Gilipolleces Cuando estoy seguro De que le voy a dar Bastante increíble Mi puta memoria Hola Lo siento La verdad es que Se tapan los ojos Para Porque son ciegos O sea que si les dan En los ojos A ver Que 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 sepa lo que voy a decir Los farmers Se tapan los ojos Porque son ciegos Y si se lo dejan a la vista Es una gilipollez Porque Es Carne que pueden Pegarle Por eso se tapan siempre los ojos Porque al fin y al cabo Es una debilidad Para ellos Por eso me parece Bastante lógico Que lo hagan Que se hagan eso Esas armaduras Y esas mierdas Es que Al valle olvidado A tomar por culo la moneda Vale Vamos a ver si puedo Encontrar la vasija Y ya por una puta vez En la vida Puedo hacer esto La verdad es que Esto me acuerdo que lo hice Y me acuerdo Creo recordar Como era el hermano O sea Era un elfo de las nieves Igual Pero creo que me tenía Que enfrentar al hermano Con Con O sea Los dos hermanos Se enfrentan entre ellos Y tú tienes que ayudar Al Al tuyo Vamos Ajá Quiero Es que quiero dejar Finiquitado esto Ya Dios que se Hija de puta Que Que me Hardcore estoy con Serana Venga Eso Perfecto Tú hazles que Venga Tu puta vida Oh Oh Dios Venga Uno menos Eh Hijo puta Me has esquivado Cerdo de mierda Es esquivar tú Ala Ala Multitud Eh Para ti Y ese bastón Va para mi Ese bastón Me lo quedo yo Que me lo quedo yo Perdazo de hijo de A ver Hay un águila por aquí Rondando Que no me muero un perro ¿Quién anda ahí? Eso Tú jodenos La discreción Es que eres tontísima Hija de puta Me has jodido Toda la discreción Pedazo de asquerosa Payasa Perra mala Sé que estoy muy nazi Pero Colega Es que no es normal Lo tonta que es esta tía Es que han intentado hacer una hiper Buena Graciosa y tal Y es una pedazo de basura Que te cajas Vale Vamos a quitarnos Una armadura No Esta no Tampoco Que por cierto Estos Estos Me los tengo que quitar ya Cuanto antes No No porque son 225 Fuera Ya lo puedo ir tranquilamente ¿Verdad? Perfecto Vale Vamos para arriba Ah Creía que era uno De estos De 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 Wemer De azoque Esto está para que Si vamos a minear Nos digan Hostia Que te intentan robar La mina Bueno La mina no La mena Porque es mena No es mina Oh Azoque Les mola Les mola A estos Les ha molado Aquí realmente Oh Palmenda 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 Atuendo ¿Dónde está? No he visto antes A la mierda Vale Por fuera Nos vamos Por aquí Tranquilamente Y si nos encontramos A uno Le meto un flechazo De face Que lo flipa Coleguitos Si verdad Bien Ya me empiño Por culpa de la Punta La poña Esta Bueno Pues a ti te voy a matar Sin que me veas La verdad ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? La hija de puta De la otra Porque es Tontísima Que asco La tengo Colega Es que Estoy desea Es que Realmente quiero dejar De No quería Me ha venido De repente La frase Quiero dejar De jugar Pero no quiero Dejar de jugar Quiero Acabar Con la misión De esta Subnormal Para dejar Todo finiquitado Y decirle Ala Vete con tu Putan Padre Y su Putan Familia Asquerosa Pero así Con todo Odio El mundo No Con amor No Con odio Ah vale Te he visto Hijo de puta ¿Ande va? Se va por serana Fijo Hola Señor diablo No se Me encantan Tus bugs I love I feel you Bro I feel you Pluma Pico Plumas Pluma Pluma Ok Licken Ah bueno Me jodas Tío En serio Bueno pues Me quito Es que Mirad Lo que cuesta Cada uno Esto fuera Fuera tío En serio Tenía esta puta Gilipollez Encima Madre mía Ni siquiera sé Lo que tengo Que es lo que tengo Que tengo De todo Vale Tengo que pasar Todo este puto Puente de mierda Joder Que hater estoy Oye me estoy dando Una cuenta impresionante Y eso que me da una ducha Antes de grabar Madre mía Que hater Que gilipollos estoy Vale vamos a venirnos Es que tengo Vale No me estoy acercando Realmente Vale O sea que tenía que subirme Por aquí Perfecto Esto sería una vuelta Tonta Estúpida Y retrasada mental Verás A que no es por aquí Verás Verás No No es por aquí Me cago en la hostia Entonces como Como coño voy Gracias Vale Mira a mi que es por allí Llámame loco Pero claro Como subo allí Vale Aquí ya me acuerdo Donde era Pues creo que ya Llevo bastante tiempo Así que creo que Lo voy a cortar Espero que haya disfrutado Muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo Ah mira Por allí No No Juraría que no En el siguiente capítulo Intentaré Salir de aquí Para ver si puedo Hacer algo importante Y no joderla Vamos Como siempre Vamos a intentar No joderla Por una vez En mi vida Y poco más que contar Muchas gracias por esto Recordad Son redes gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Adiós